Ya, hablemos sobre bullet points. Cualquier cosa que se grave en el loop se vuelve un elemento rítmico. Creo que el loop station es como, en realidad, mi instrumento. Solo hazlo, 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 hazlo. Siempre hay un pedazo de mí que me dice, no vas a poder, no vas a poder. Está muy clara la intención del disco de mostrar un lado vulnerable, sin vergüenza o temor. Y eso siento que es algo que yo estoy persiguiendo personalmente hace mucho tiempo. Aunque en cuerdas hay que sanar.